entonces vamos a comenzar la parte de la sanación y la aplicación de cómo ahora sí cómo le hago para verdaderamente vivir desde la paz esta experiencia nos llevamos hasta ahorita 25 ejercicios del curso de milagros voy a pasar rápido los primeros del 1 al 20 que estos estuvimos bueno del 1 al 19 que fueron los que estuvimos repasando la semana pasada e hicimos la sanación y toda la gracias lucía qué bueno que me lo me lo comentas ok entonces voy a este voy a voy a repasar rápido lo que el ejemplo de lo que de lo que estuvimos viendo de acuerdo entonces te voy a invitar primero que nada a que pienses en una situación en donde no estás viviendo desde la paz donde estás sintiendo y te estás y te das quieres hoy vivir desde la paz esta experiencia entonces trae a tu vida una situación piensa en esa situación que queremos sanar sale ya sea la relación con una persona la relación con el dinero tu relación este contigo mismo tu situación tu situación con respecto a tu cuerpo la situación que tú estés dándote cuenta que hoy te está generando estrés angustia miedo dolor o algo que sea diferente a la paz vale entonces vamos a tomar papel y pluma para escribir y vamos a recono vamos a recordar quien me muevo donde vienen sus chats para poderlos leer ok entonces dice le he dado a todo lo que veo en esta situación vamos a ponerle todo el significado que tiene para mí sale entonces dénse cuenta qué pensamientos primero vamos a trabajarlo así si quieren los vamos a hacer una cosa cierren sus ojos inhalen exhalen vamos a volver a inhalar y vamos a pedir y dar gracias por la presencia de la santísima trinidad de dios padre de dios hijo y de espíritu santo de los ángeles de los arcángeles de los santos custodios de los guías y de los maestros de cada uno de nosotros y todos los seres de luz que nos ayudan en este proceso de evolución y vamos a entregarles nuestra mente y nuestro corazón para que a través del amor y la luz de dios seamos guiados y se nos permita sanar restaurar y restablecer estos pensamientos y esta forma de ver de manera equivocada para poder percibir desde el amor entonces te voy a pedir que repitas lo siguiente amado padre celestial estoy dispuesto a abrir mi mente y mi corazón para recibir tu guía tu amor y tu luz enséñame a amarme y liberame de esas barreras que no me permiten contemplar la luz guíame y me abro al amor gracias 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 entonces con tus ojos cerrados pregúntate y te pregunto yo ¿estás dispuesto a sanar? ¿estás dispuesto a sanar? ¿qué es lo que no te lo permite? todo lo que surja con todo esto lo destruimos y lo descreamos con todo el poder y el amor de dios ser todo equivocado bueno o malo todo es bueno me recuerdo chicos por más y más estás dispuesto a sanar ¿estás dispuesto a sanar? vuelve a inhalar dibuja una sonrisa en tu rostro y permite que el amor te guíe te invito a que con valor y con con esa paz te permita sentir las emociones que esta experiencia que esta situación generan en ti estás protegido por la luz y vamos a pedirle al arcángel Miguel que proteja este espacio de sanación de liberar del miedo que te permita experimentar y date permiso de sentir y de reconocer todas las emociones que están detrás de esta experiencia reconoce la ira reconoce el miedo reconoce la tristeza el dolor ¿qué estás sintiendo? permítelo sentir en tu cuerpo las emociones para que sean liberadas necesitamos primero sentirlas ¿qué tal si este sentir hoy lo convierto en amor y paz y bienestar ¿estás decidido a soltarlo? vamos a entregarle todas estas emociones todo este sentir al Espíritu Santo y vamos a decirle expía amado Espíritu Santo desde su causa todo este sentir esta negación esta no aceptación estas tristezas esta ira libera a través a través de tu amor y te pido que te des cuenta cuando piensas en esta situación ¿cuáles son esos pensamientos esas creencias que generan esta este miedo esta tristeza este dolor este sufrimiento que es lo que te dice a ti mismo que estás siendo guiado desde el ego que te genera duda incertidumbre insatisfacción tristeza desolación desolación no te cuenta como a esta experiencia tú le has dado todo el significado que tiene para ti a través de estos pensamientos que elegiste sin embargo no entiendes nada de lo que estás viendo te invito que te digas a ti mismo no entiendo nada de lo que estoy sintiendo no entiendo nada de lo que estoy viendo no entiendo nada de lo que estoy percibiendo estos pensamientos son solo pensamientos no significan nada yo soy quien les da el valor a todo esto que estoy pensando con respecto a esta situación yo soy quien está dando fuerza y observa si hay pensamientos que te generan más angustia dolor que pensamientos son los que o te das cuenta que están creando con mayor intensidad sensaciones de falta de paz y diré a ese pensamiento este pensamiento no significa nada de dónde viene todo esto de dónde vienen estos pensamientos esos significados que le das a estas a estos pensamientos date cuenta de cómo te conectas con experiencias pasadas observa todos esos juicios quién te enseñó a pensar así de dónde viene todo eso reconoce que estás contemplando el pasado con qué te conecta todo esto en lugar de ver un presente una nueva posibilidad infinidad de puertas abiertas estás contemplando el pasado estás contemplando historias que no te pertenecen estás contemplando a tus ancestros a tus padres a maestros qué estás viendo en esto y vamos a decir Espíritu Santo lléname con tu amor porque no veo nada tal como es ahora estoy ligando esta situación a creencias y pensamientos de mi pasado y siento disgusto siento temor siento enojo reconoce todo lo que estás sintiendo reconoce todo lo que estás sintiendo y pregúntate esto que estoy sintiendo es una creación de Dios de dónde viene todo esto esto viene desde Dios o viene desde mi ego Dios no creó un mundo significado ¿cuáles son esos pensamientos de ataque que estoy percibiendo de forma equivocada? Espíritu Santo ayúdame a escapar del mundo de los sueños de esta ilusión del mundo que Dios no creó enséñame a cambiar mi manera de pensar expía y libera desde su causa estos pensamientos de ataque porque estos pensamientos yo soy quien los he fabricado son imágenes que yo he fabricado estos pensamientos que vienen desde el ego no significa nada ¿qué necesitarías para dejar de pensar eso que piensas que te genera miedo dolor tristeza angustia falta de paz ¿qué necesitas? ¿qué es lo que verdaderamente te hace falta? ¿qué es lo que verdaderamente te hace falta? te voy a invitar a que respires y recibas el amor de Dios deja que el amor de Dios te nutra y guie tus pensamientos y recibe esa visión espiritual y deja que este amor empiece a liberar todo lo que no es real te pregunto de verdad ¿deseas la salvación? ¿deseas ser feliz? ¿deseas la paz? ¿qué tal si te lo permites? ¿qué tal si te permites disfrutar de la paz y del amor de Dios estás dispuesta a derribar todas las barreras que no te permitan ver quiero que le digas al Espíritu Santo Espíritu Santo estoy decidido a ver estoy decidido a ver enséñame a ver esto de una manera diferente y te pregunto pregúntate ¿cómo te ves a ti mismo? elegir ver nos lleva a desaprender a deshacernos de nuestras creencias viejas ¿cuáles son esas creencias que te están limitando? date cuenta de la vibración que generas con los efectos de tus pensamientos ¿qué tal si te permites deshacer destruir descrear todas estas creencias todas estas barreras toda esta limitación estás dispuesto y todo lo que no lo permita lo destruimos y lo descreamos con toda la fuerza y el amor de Dios ¿qué tal si te permites ver? vas a inhalar paz y amor y esta paz que estás recibiendo y este amor infinito que estás recibiendo va a nutrir ese manantial de luz que está dentro de ti que hoy no observas que hoy no comprendes que hoy tienes olvidado vamos a soltar todas las resistencias para permitirnos fluir con total aceptación a esto que estoy viviendo y te invito a que repitas puedes decirlo en voz alta o nada más en tu pensar acepto la vida decido ver la divinidad a mi alrededor tener paciencia en las situaciones que no me agradan además de compasión y empatía con quienes estoy en desacuerdo decido cooperar con la vida y aceptar las circunstancias como son me permito fluir me permito amar me permito ser doy lugar a la paz y a la quietud de la fortaleza de Dios en lugar de luchar fluyo e imagina como desde este manantial de amor y de luz están corriendo ríos de agua viva que alimentan a todas las células de tu cuerpo con paz con dicha y todo fluye en armonía y en amor no trates de entender que está ocurriendo simplemente agradece y di Padre Celestial gracias por tu paz Padre Celestial gracias por tu amor gracias Padre Celestial por mi vida y por absolutamente todo y el Padre Celestial te responde y te dice conozco los planes que para ti tengo son planes de bien y de mal puedes elegir desde la fe confiar en este plan divino de la salvación de Dios que tiene para ti estás eligiendo la fe o sigues eligiendo el miedo que tal si te atreves a darse salto y confiar y deja que el Espíritu Santo te muestre la verdad y la luz de todo esto pregúntate que debo hacer para cambiar mi percepción de dolor de infelicidad eso que estoy proyectando en ese exterior de mí habla de una ira que está dentro de mí y no afuera vamos a decir Espíritu Santo ven recuérdame que soy obra de tu amor estoy decidido a ver a esta experiencia a esta situación a estas personas de otra manera estoy decidido a ver esta situación esto que estoy viviendo de otra manera te invito a que reconozcas la fuente de la ira de la angustia del miedo que está en tu interior los juicios las críticas la duda el temor las sentencias la limitación que viene desde ese ego desde una contemplación de un acontecimiento que no viene desde el amor de Dios y perdónate ¿qué necesitas perdonar? perdónate por todos estos pensamientos de ataque perdónate porque estás juzgando porque estás contemplando las cosas desde el ego y elige de nuevo elige ver las cosas de una manera diferente y date cuenta si hay algo que está obstruyendo que puedas perdonar tu forma de contemplar y de ver esta situación si es así lo que estás viendo es una forma de venganza ves lo que crees que está ahí y está ahí porque quieres que ahí esté con esa ley se rige la percepción quiero que te perdones y le entregues al Espíritu Santo esa rabia interna ese enojo esa desesperación que está dentro de ti toda esa rabia toda esa ira que has sido negada y que estás proyectando fuera de ti quiero que te perdones por sentir todo eso y por negarte sentir todo eso y por por dejar que los pensamientos alimenten y generen esas emociones y esas sensaciones en ti y entrégaselas al Espíritu Santo dile expía esto desde su causa y reconoce cuál es el miedo detrás de todo esto cuál es el dolor cuál es tu verdadera necesidad y necesitas y recibe el amor de Dios este amor de Dios que siempre ha estado ahí recuerda quién eres te permites perdonarte y amarte como Dios lo hace veo únicamente lo perecedero no veo lo que hay no veo lo que perdura lo que veo no es real lo que veo es una forma de venganza y me perdono me perdono completamente yo elijo ver las cosas desde el amor me perdono por la ira me perdono por el miedo me perdono por mis culpas permítete perdonar todo eso que estás sintiendo y date cuenta que te puedes escapar de este mundo que ves si renuncias a esos pensamientos de ataque perdona esos pensamientos de ataque reconoce los pensamientos que están generando esta ira este enojo este dolor esta tristeza este miedo son pensamientos entregáselos para que el Espíritu Santo los deshaga los expiedes de su causa de donde vienen quien te mostró esos pensamientos cuánto poder le has dado a esos pensamientos esos pensamientos tú los fabricaste y no te estás viendo a ti mismo como son perdónate por estos juicios por estas condenas por esta percepción errada de lo que tú eres y repite esta oración conmigo dile ven Espíritu Santo y ayúdame enséñame a descubrir todo lo bueno que sembraste en mí y ayúdame a reconocer que en mí también hay belleza porque soy obra de un Padre divino que me ama y me ha dado su Espíritu sabes que a veces me duelen los recuerdos de errores que he cometido ayúdame a mirarme como Jesús me mira para que pueda comprenderme y perdonarme a mí mismo ven Espíritu Santo derrama en mí toda tu fuerza para que pueda comenzar de nuevo y no me desperdicie a mí mismo no permitas que me dominen los remordimientos porque tu amor siempre me permite comenzar de nuevo ven Espíritu Santo gracias por sanar no percibo lo que más me conviene ven Espíritu Santo ayúdame a ser útil para un bien mayor para el bien de los demás ¿qué necesito perdonar? date cuenta de tus expectativas de las cosas todo lo que quieras que suceda la falta de aceptación que estás teniendo ante esta experiencia fíjate en los objetivos que te gusta alcanzar en esas situaciones y que están bloqueando el que te permitas elegir y abrir puertas nuevas y abrirte un mundo de infinitas posibilidades no percibo lo que más me conviene Espíritu Santo guíame hoy te entrego mi mente para que se haga las cosas de acuerdo a tu voluntad pues tú deseas mi mayor bien y el bien de todos con absoluta fe con absoluta fe acepto esta experiencia con amor porque no estoy percibiendo lo que más me conviene no entiendo el para qué de esta experiencia no entiendo el propósito de nada no entiendo para qué necesito vivir todo esto guíame tómame en tus manos guíame cómo cómo puedo amarme más para qué estoy viviendo esto qué necesito perdonar qué necesito comprender qué necesito liberar cómo puedo tener mayor fe cómo puede mejorar todo esto qué más es posible padre celestial muéstrame las infinitas posibilidades para qué estoy viviendo esto no entiendo el propósito de nada pero hoy confío en ti con absoluta fe puedo vivir y enfrentar lo que parece imposible porque estoy tomado de tu mano deja que el amor haga crecer esa fe que está en ti llénate de amor infinito y con una aceptación total recibe el amor de Dios recibe su guía y recibe esa paz envía amor a esta experiencia perdónate porque no has comprendido el propósito o el para qué y dile muéstreme las infinitas posibilidades enséñame sáname libérame padre celestial con absoluta confianza y fe elijo vivir esto desde la paz y perdona tus pensamientos de ataque porque no entiendes el propósito de nada reconoce como esos pensamientos que generan esos miedos esas angustias y ese dolor son solamente pensamientos que están conectados a experiencias pasadas a ideas que ya no están y que ya no viven en el hoy en este instante santo solamente reside la dicha y la paz de Dios estás dispuesto a recibirlo y a vivir con fe que hay un para qué y una bendición detrás de esto que estás viviendo y todo lo que no te lo permita disfrutar y vivir desde la fe y desde el amor estás dispuesto a destruir y descrearlo con todo el poder y la fuerza de Dios vuelve a inhalar exhala y elige de nuevo y vamos a decirle Espíritu Santo Padre Celestial no entiendo el propósito de nada hoy me perdono voy a haber juzgado criticado sentenciado pero al no comprender hoy acepto este instante santo para que me liberes y deshagas el error de percepción estoy decidido a ver esto de una manera diferente enséñame muéstrame las infinitas posibilidades que más es posible cómo puedo fluir cómo puede mejorar todo esto confío en ti tengo absoluta fe de que hay un mayor bien detrás de todo esto con esta aceptación elijo la luz la paz y me perdono y elijo amarme incondicionalmente vuelve a respirar y siente ese amor expándelo este amor que hoy elegiste para ti invito a que lo sientas que esta luz en tu corazón crezca se expanda se hace grande y te sana te libera hoy me libero de todo aquello inferior a la luz divina y lleva este amor a esta experiencia a estas personas a esta situación dale las gracias y te perdono me perdono gracias y te amo infinitamente sonríe y vamos a regresar a la aquí y a la hora voy a sentir esa paz y voy abriendo lentamente los ojos recordando que nada externo a ti puede hacerte daño temor tú eliges si amar o temer no hay nada externo a ti todo es una proyección tú santamente determina lo que te ocurre te diste cuenta a través de esta sanación quiero que te des las gracias por estar aquí por regalarte este instante santo por permitirte sanar y te invito a que me escribas y me digas cómo te sientes si te sirvió esta forma de aplicar los ejercicios para liberarte de esta situación y cómo estás ahora te leo y te doy nuevamente las gracias por confiar por aceptar la fe y por elegir la fe en lugar del miedo gracias de verdad por estar aquí y nos dice Lucía me siento muy ligera y sin miedo gracias 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 Lucía gracias a ti por compartirlo de verdad es dense cuenta cómo a través del amor y del curso de milagros yo puedo sanar esas percepciones cerradas y empezar a liberarme ir recibiendo estos mensajes y van a irse dando cuenta todo como se va despejando ¿de acuerdo? nos vemos el próximo miércoles y nos dice Lucía ya entendí que todo está en nuestra mente exactamente y justo el ejercicio fue para que hagamos conciencia de esto es lo único que necesitamos sanar aquí aquí corregir este error de percepción y estar conscientes si estoy siendo guiada por el ego estoy siendo guiada por la divinidad ¿de acuerdo? vamos a ser conscientes de cuando a través de nuestros pensamientos de ataque estamos generando destrucción miedo dolor en nosotros y lo único que vamos a hacer es perdonarlo soltarlo y dejar que que las cosas fluyan y que la divinidad que el maestro Jesús y el Espíritu Santo a través de todas sus formas de todas sus herramientas que tienen nos muestran una manera diferente de ver las cosas pero para esto soy yo quien tiene que elegir y decidir ver las cosas de otra manera sin esa necedad de que las cosas tienen que ser a fuerzas de una sola forma ¿sale? espero que les haya quedado claro Lucy ¿te vio todavía este en esta meditación en esta luz ¿todo bien? Gloria ¿cómo estás? ¿sí? ok bueno pues gracias de verdad por estar aquí sé infinitamente agradecido estoy en profunda paz y con el desarrollo mi amor hasta expanderlo desde mi interior al universo elijo ver el mundo de una manera diferente gracias por compartirlo así sea que así sea y para todos nosotros bendiciones y mucho amor y mucho a luz cuídense mucho y nos vemos la próxima semana gracias 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 ¡Gracias!